El bloque de Luis Arce, el bloque de Evo Morales, pero hay un ausente que es el vicepresidente David Choquehuanca. Entonces me parece que entre estos dos bloques van a tratar de remediar los problemas que tienen. Seguramente van a querer cotearse los ministerios, repartirse cada bloque, uno o dos ministerios cada uno, porque esta pelea que han tenido simplemente ha sido por espacios de poder, entonces se van a cotear el gobierno. Pero acá lo que sorprende es la no presencia de Choquehuanca, entonces parecería que está surgiendo un tercer bloque al interior del movimiento socialismo y este tercer bloque está siendo liderado por David Choquehuanca y quiere mantener distancia con los otros dos bloques. Entonces esto determina que sigue habiendo una división al interior del MAS y ahora con la presencia de un tercer bloque que representa a David Choquehuanca. Habían también molestias contra el ministro de gobierno que se dice que van a ser expuestas en esta reunión. ¿Qué se debería hacer? Usted decía la semana pasada que es como dejar de ingresar al caballo de Troya, a Palacio. Bueno, efectivamente, si el presidente Luis Arce cede y saca al ministro de gobierno, Eduardo del Castillo, que es su principal ficha, sin duda va a empezar a ceder ante todos los pedidos de los cocaleros y del mismo Evo Morales. Pienso que el presidente Luis Arce tiene que mantenerse fuerte, no tiene que permitir que lo saquen a Eduardo del Castillo. De lo contrario, pues en ese lugar va a subir Juan Ramón de la Quintana y para el mismo presidente Luis Arce va a ser muy complicado coordinar con Juan Ramón de la Quintana, ya que sabemos que Juan Ramón de la Quintana responde exclusivamente a Evo Morales. Esperemos que Luis Arce se ponga fuerte y no ceda en lo que corresponde al ministro de gobierno, Eduardo del Castillo. Entonces, acá está claro, es una reunión de negociación, de coteo entre los dos bloques del movimiento al socialismo, porque esta división solamente ha sido por espacios de poder, por pegas, pero esperemos que Luis Arce se ponga fuerte y no permita que los cocaleros y el mismo Evo Morales puedan manejar los distintos ministerios del gobierno.